Reconoce el presidente del comisariado ejidal, David Pinto Silva, que si hay daños ambientales cuando se extrae material petrio en el banco que se encuentra en el kilómetro 11.5, pero el ejido cuenta con todos los permisos para la explotación y se la tiene dado en convenio a la empresa que vende materiales para la construcción Ferinco. Quienes pagan una renta al ejido acusó que hay otros bancos que también están siendo explotados en la zona sur de la isla y las autoridades ya tienen conocimiento que no les pertenece al ejido. Efectivamente, mira, el banco en referencia que se hace es propiedad del ejido y en el ejido tenemos ese banco, tenemos otro banco, más bien un par de bancos más, en el cual en el resultivo presidencial se nos da el acceso y el permiso para poder nosotros hacer la explotación de materiales petros en los campos, en los bancos de materiales aquí en Cozumel y nosotros tenemos los permisos y están dentro del polígono del ejido y no tiene nada irregular. Igualmente, estas denuncias se han hecho porque probablemente hay algún otro tipo de bancos irregulares que no han llegado realmente estas personas al lugar adecuado, pero nosotros estamos en todos los trámites en la ciudad de Chetumal y todo se han hecho de acuerdo a los lineamientos del ejido. ¿Quién lo está explotando? ¿Ustedes o alguna empresa en particular? Este, mira, esta, el ejido tiene un convenio con la empresa Ferinco, tiene un acuerdo con la empresa Ferinco precisamente para poder explotar esto y hay una renta que se le paga al ejido y de acuerdo a eso se hacen los trabajos para poder explotar el banco. Los daños no solamente ocurren ahí, ocurren en varias partes, desafortunadamente aquí los maximizan en este lado porque pues todos sabemos que de una u otra forma Cozumel necesita de materiales petros y pues el único lugar donde se pueden ahora, ahora sí que explotar en base a los permisos que se tienen es en el ejido, pero prácticamente las dimensiones que se están dando no son exactas, pero se está tratando de hacer, como le hemos mencionado anteriormente, que sea algo sustentable. Vamos a empezar a hacer una reforestación, probablemente unos rellenos por ahí y es en base a lo que estamos trabajando ahorita. ¿Qué otros bancos hay en la isla que estén explotando? Bueno, tengo entendido que hay otros bancos en el lado sur y también supuestamente, no sé si es por el POEL, por alguna otra regla que se tenga en Cozumel, se están dejando explotarlos, yo tenía entendido que no estaban autorizados o no estaban permitidos, ignoro yo exactamente cómo esté esa situación, pero sí tenía entendido que por las cuestiones del parque marino no se permitía que estuvieran explotándose, ignoro quiénes son los dueños y quiénes lo están explotando, pero sí tengo entendido que hay igual un par por ahí que están explotando. Canal 10, Jorge Cubo. Gracias por ver el video.